Tema, nuevo disco estreno, la segunda versión de los juegos de amor. Ahora te presentamos, se llama, se titula, Dime, dime amor. Y este tema, nuevecito, quiero que se lo mandes por mensaje al amor de tu vida y le digas, mi vida, mi amor, cuánto te amo, cuánto te quiero. Dime ahora tú cuánto me amas, tema nuevo disco, estrena, papá. Dime amor, cumbia, cumbia, pero dímelo amor, cuánto me quieres. Cuánto me extrañas. Adelorallaro, Madre Yobas, la balización breve. Fíjala, Mativo Cruz, tema nuevo, eh. Disco estreno, Dime amor, amor, escúchale, salazo. Fíjala. 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 y y y y y y la próxima se va a llegar a los Dime si volerá El famoso bien y no fue lo demás La organización Provers o Pazobas Lento, patito, checos Antipatús Maris y Marcito Por favor Dime por qué Fallas Sonido a Motorola Literario El cochito desde todas las listas Tazada en el Salama Se sigo Y tú regresas Los que yo soy parmesis Viene, 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 viene Viene, 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 viene Vemos fantasmas La parte de la sucienda Ochala, ochala contigo famoso Oro Viven amor Compita Cero y angelitos sin cielo Que los ayude mi viejo Oro La guap Anden a bailar famoso Cristian Osco Chapada 312 Vela San Guate Mayor para ustedes Pan, 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 pan Dijo Dijo para el sonido Único saudésico Reyes de la vida Bueno, aquí Chico Rubén La centroquita de Chapada 312 Y no puede Toda la sensación tras esa chasis de columna Pan, 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 pan El recadote conseguido ¡Megadote conseguido! ¡Megadote conseguido! ¡Megadote conseguido! ¡Megadote de secundo! ¡Linomable ser recién pequeños Y a Billas! César El amor y la gansanza ¡Megadote conseguido! Para ustedes Ya se va el arroz Cuando la coventud se nos hizo Reggae de la gira Buen patrino y sillos poderosos Pal de Jonobas Lola López Adictos al trino A las mujeres Dime si volverán En cachitos a libres pueblos Pequeño y bailar Ya se va el arroz Que tu chichita fósforas De la Zanguata Español La hermosa laura El barrio fantasma Regálale patamazo Ya se va el arroz Para el balde de Jonob Yoroba, Noca, La Habana de Mixtla Una pequeña